y seguimos avanzando un poco más en la historia actualmente se ha revelado uno de los motivos o el principal motivo por el cual el emperador salvajemente bello ha decidido ayudar al país del fin del mundo y es que está buscando también al clan de las palabras prohibidas ya que en su poder tiene información que podría servir para derrotar a la diosa que será lo que sucederá lo veremos a lo largo de esta interesante historia así que vamos a dar inicio a este vídeo espero lo disfruten b 9 c1 reunión y negociación parte 3 los héroes de otro mundo dieron mucha mejor pelea de lo que el emperador salvajemente bello esperaba hicieron retroceder al rey demonio en el este y derrotaron al tercero de los juramentados en el oeste y los ejércitos del rey demonio sufrieron sus peores pérdidas en su ofensiva meridional contra la ciudadela blanca de la protección ya que tanto el primero como el segundo de los juramentados murieron en combate incluso las otras fuerzas del frente sur que no pudieron enlazar con sogo ganaron duras batallas contra sus enemigos sobre el terreno sería difícil encontrar algo que pudiera llamarse derrota para los humanos por no mencionar que todos los héroes de clase s siguen vivos y coleando todo el continente parece creer que la batalla contra la raíz de todos los males ha terminado por ahora de eso no hay duda pero debe ser difícil para el estar feliz por eso si el rey demonio fuera derrotado le quitaría un peso de encima a la diosa cualquier rebelión contra ella traería a todos los países de la alianza sagrada a las armas en su contra pero si los ejércitos del rey demonio permanecen intactos la diosa y sus otras naciones tienen que desconfiar de la amenaza monstruosa a sus espaldas esto facilita a mira la guerra contra ellos el emperador salvajemente bello quería hacer su jugada mientras el rey demonio seguía vivo no considera al propio rey demonio una amenaza es posible que planee derrotar a la diosa primero y luego convencer a los héroes de clase s de matar al rey demonio antes de enviarlos a todos a casa no el emperador podría incluso conseguir que algunos de los héroes de clase se pusieran de su lado antes de derrotar a la diosa podría usar a y kusaba asahi y a los otros héroes que ya tiene para atraerlos esta fue probablemente la propuesta que le hizo a y kusaba asahi en primer lugar la miré no parece sorprendida por nada de lo que dice el emperador ya lo sabe todo supongo que eso tiene sentido mientras haya una forma de que vuelvan al viejo mundo sin la diosa no es una gran sorpresa que se vuelvan contra ella pero aún cabe la posibilidad de que esté aquí espiando en nombre de la diosa debería tener en cuenta ambas posibilidades hasta que tenga pruebas definitivas de que es una u otra creo que empiezo a hacerme una idea del pensamiento del emperador esto no fue una revuelta no planeada basada en ideales vacíos de su parte él cree que tiene un camino a la victoria incluso si se puede caminar por la cuerda floja para llegar allí pero está preparado para los riesgos y tomó la decisión es ahora o nunca di dos golpecitos en la mesa con el dedo índice y oí el grasnido de un cuervo era muning que se había transformado en cuervo y se había sentado en el hombro de un soldado leopardo detrás de mí ya le había comentado que esperaba que nuestra reunión girara en torno al tema del clan de las palabras prohibidas y le pedí que asistiera a las negociaciones como le preocupaba un poco el riesgo de asistir en persona le sugerí que viniera disfrazada la señal que di fue sencilla dos golpes en la mesa para hacer una pregunta a muning puedo revelar que el clan de las palabras prohibidas sigue vivo me respondió con un solo grasnido si el clan de las palabras prohibidas sobrevivió están en el país del fin del mundo le dije al emperador no tuvo ninguna reacción visible ante la noticia la sonrisa del wait se ensanchó un poco más pero el ayudante que estaba detrás de él tuvo la reacción más clara a mi declaración se llevó una mano al pecho y dio un largo suspiro de alivio tenía la sensación de que la fuerza militar del país del fin del mundo era sólo un extra para ellos por lo que mira estaba realmente aquí es por el clan de las palabras prohibidas como resultado puedo transmitirles cualquier petición que tengan aunque por supuesto no puedo saber cómo responderán con antelación permítanme decir esto primero dejando a un lado las condiciones previas que hemos discutido estamos dispuestos a pagar un precio adecuado por su ayuda el emperador salvajemente bello chasqueó los dedos entrega lo lo sacó de su bolsa un manojo de papeles de pergamino y me los tendió les habían hecho agujeros en los bordes y pasado un trozo de cuerda para convertirlos en un improvisado libro de páginas qué es esto le pregunté al emperador mientras lo tomaba en mis manos este es un inventario de los objetos almacenados en la gran bóveda de mira aunque muchos de los nombres y efectos de los objetos son desconocidos por lo que no es exhaustivo los objetos no identificados se han representado en ilustraciones lo mejor que han podido nuestros artistas puedo mirar dentro el emperador asintió mire las páginas escritas con letra pulcra y precisa al ojearlas vi que se había hecho un claro esfuerzo por categorizar los distintos artículos para que resultara más fácil encontrar lo que uno buscaba quienquiera que haya creado esto se ha esforzado mucho los bocetos de los objetos eran especialmente detallados me estremecí al pensar cuánto tiempo debieron de tardar en dibujarlos es prácticamente una enciclopedia creo que sé por qué me está mostrando esto pero podría comprobarlo dejé de ojear las páginas puedo preguntar por qué me enseñas esto pregunté sin levantar la vista si el clan de las palabras prohibidas nos ayuda a derrotar a la diosa puedes elegir cualquier objeto de esa lista a cambio lo vi en la página siguiente un cristal de teletransporte sólo había un dibujo del cristal sin explicación de sus efectos mira probablemente no sabía lo que hacía el objeto pero sin duda era un cristal de teletransporte erika dijo que estas cosas son súper súper raras y sé lo convenientes que son por experiencia personal sin embargo lo que vi en la página siguiente hizo que se me congelaran las manos por completo restos conservados de escarabajo púrpura la última pieza del rompecabezas el ingrediente final que necesito para la solución de mejora de monstruos de pigimaru qué debo hacer antes de mi batalla con esa diosa sucia realmente debería tener esto tengo una cosa más que discutir dijo el emperador mientras ojeaba las páginas me detuve y le miré otra petición quizás me gustaría que el clan de las palabras prohibidas viniera a mira al menos una vez no puedo sentir sus intenciones puedo preguntar por qué hay una puerta sellada en los niveles inferiores de mi castillo ha estado allí desde tiempos inmemoriales al mismo nivel que la gran bóveda de hecho no importa lo que intente no se abre intenté romper las paredes de la habitación pero fue inútil creo que sólo se puede acceder a lo que hay más allá de la puerta por medios específicos una puerta sellada y se dice que la habitación contiene algún gran secreto relacionado con la magia prohibida si es posible me gustaría ver los secretos que guarda esta habitación antes de enfrentarme a la diosa quieres decir que crees que el clan de las palabras prohibidas sería capaz de abrir esta puerta así está escrito la puerta sólo responderá a aquellos que lleven la marca si aún no vive ninguno que lleve esa marca de la que hablan las leyendas no tendremos más remedio que renunciar al contenido de esa habitación sellada incluso sin esta habitación sellada usted todavía cree que tiene una oportunidad de derrotar a la diosa en la batalla no creo que sí pero más vale prevenir que curar la marca que mencionó el emperador suena como la que lleva munin en la espalda la prueba de que es capaz de usar magia prohibida solo munin y otro miembro del clan de las palabras prohibidas tienen la marca sin ellos nunca obtendremos los secretos que pueda haber en esta habitación sellada la magia prohibida es un arma poderosa que podemos usar contra la diosa si esta habitación contiene nuevos pergaminos de magia prohibida sé que uno de mis pergaminos es capaz de eliminar la protección de las divinas pero aún no sé qué hacen los otros dos munin puede leer los conjuros que hay en los otros dos pergaminos para sintonizarlos por supuesto pero los conjuros están escritos en una especie de estilo poético como una balada antigua no tiene ni idea de lo que pueden hacer y no me atrevo a sintonizarlo sin conocer sus efectos los riesgos son demasiado altos ahora mismo tenemos la habilidad de eliminar la burbuja de disipación de vicios eso debería ser suficiente para derrotarla tendría más sentido si los otros dos pergaminos fueran los hechizos de invocar y volver a casa pero es peligroso hacer suposiciones cuando se trata de estas cosas si usamos un encantamiento sin saber lo que hace podría acabar enviándome por error de vuelta al viejo mundo eso sería muy malo esta habitación sellada podría contener el secreto de los otros dos pergaminos y lo que sea que contengan de magia prohibida no está de más tener más cartas a mi disposición voy a usarlas para vengarme de esa malvada diosa hago una pausa en los cálculos mentales por un momento que es específicamente lo que le hace pensar que la victoria contra la diosa es posible su majestad he oído que su poder es absoluto no quiero ser grosero pero el poder de convocar y regresar héroes de otro mundo será realmente tan útil en la búsqueda de la victoria mi esperanza es que la habitación sellada contenga una magia prohibida capaz de derrotar a la diosa pero majestad usted afirmó que renunciaría a la sala sellada si ninguno de los portadores de la marca del clan de las palabras prohibidas seguía vivo supongo que tienes otros medios por los que crees posible reclamar la victoria con la magia prohibida capaz de devolver a los héroes a su antiguo mundo esperamos convencer a los héroes de clase s para que se vuelvan contra la diosa y luchen a nuestro lado como aliados alternativamente podríamos trabajar en las sombras para que el rey demonio derrote a la diosa esa es otra posibilidad aunque sería una apuesta tan arriesgada que podría resultar poco realista en la práctica pido disculpas por ser tan directo pero no creo que tengas lo suficiente para convencer a nadie dije un poco argumentativo comprendí que lo que había dicho era algo grosero teniendo en cuenta que me dirigía a un emperador pero él respondió con una sonrisa feliz luey y el ayudante miraron al emperador salvajemente bello con inquietud como preparándose para algo grande bueno ahora tú el de atrás ignorando las preocupaciones de los dos a su lado el emperador reveló su perspectiva de victoria apuntando directamente a ikusaba asahi yo hey se inclinó a modo de saludo quién es ella pregunté fingiendo no saberlo asahi ikusaba héroe de otro mundo una oleada de murmullo se extendió por el campamento y yo también fingí una especie de conmoción en respuesta une héroe de otro mundo ha traicionado a la diosa quieres decir esto no tiene precedentes los héroes se han revelado contra la diosa antes respondió el emperador creo que su habilidad especial puede ser el arma secreta que necesito para derrotar a la diosa puede que tenga un poder igual al de la magia prohibida una magia capaz de derrocar a las divinas podría decirse magia que podría ser incluso más fiable que el contenido de la habitación sellada de mi castillo esa es mi esperanza al menos si no recuerdo mal asahi es de clase b debe tener una habilidad única sólo los héroes de clase a y superior son capaces de aprenderlas o eso nos dijo la diosa pero incluso un clase como yo consiguió desarrollar increíbles habilidades de efectos de estado quizá la vez de la clase b de asahi no sea lo que parece de ser así tendría más sentido que hubiera sido capaz de desarrollar una habilidad única sin embargo no parece que el emperador vaya a detallar lo que hace su habilidad puedo verlo en sus ojos hubo otra señal de seras detrás de mí todo lo que el emperador salvajemente bello acababa de decirme era verdad sin embargo la habilidad de seras no es infalible la gente puede decir cosas que no son verdad siempre que no mientan directamente debería tenerlo en cuenta pero por ahora creo que puedo confiar en él el emperador me miró con dureza una cosa más que es relevante para nuestra discusión actual deseo llevar a cabo una ceremonia oficial de firma en mira para establecer nuestra alianza con el país del fin del mundo esta es la voluntad de las poderosas tres casas de príncipes electores de mi nación por supuesto tengo la intención de tratar mi alianza con su pueblo como un hecho establecido con o sin esta ceremonia pública sin embargo cuando se trata de la cuestión de la ayuda alimentaria las tres casas de príncipes electores son las que poseen la tierra fértil de mira y controlan el suministro de alimentos supongo eres muy perspicaz me gusta conversar contigo por ahora el emperador nos promete verbalmente esta alianza pero necesitaremos visitar mira para obtener ayuda alimentaria de su nación supongo que sí antes sonaba un poco derrotado cuando hablaba de la habitación sellada de su castillo pero claro es natural que quiera mejorar sus posibilidades en la próxima lucha contra la diosa quiere lo que hay allí y por eso no sólo quiere que yo visite mira sino que también esté allí un miembro del clan de las palabras prohibidas mi idea alice amigos hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia una vez más vemos cuáles son las intenciones del emperador sin duda algunas sus planes son bastante ingeniosos qué piensan ustedes sobre todo esto estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentario y nos vemos en breve con mucho más así que ya saben al pendiente de la playlist